hola chicos como estan ya que se encuentren muy bien vas a hacer la parte 11 vas a hacer la parte 11 de etapa de construcción del metro en kraftma vas a la parte 11 de etapa de construcción vamos a empezar a hacer el piso aquí terminamos más de etapas de construcción todavía me va a faltar más partes y acá se va a llegar el tramo subterráneo de la línea 1 de la estación central de abastos de la línea 1 así que no se pierdan tampoco de otro juego también que se llama kraftma que va a ser el metro el metro van a ser de la estación del metro así debe quedarse tu estación ahora voy a quitar esto y voy a sostener todavía todo más rápido ya se llama la estación santa marta ahora ya estoy a hacer todavía más rápido porque ya terminé mucho bien antes de que haga la tarea antes de que haga la tarea y así jugamos también los vlogs y todo lo que vamos a ver Me está marcando Vámonos No, bueno Mi mamá ya se fue por Uri, pero a ver si está A ver si está mi mamá por Uri Voy a ver ahorita Ahí llegó Aquí viene el Uri ¿O está mi mamá hasta afuera? Mi mamá está afuera ¿Ya está tu mamá? Sí, pero ya empezó a venir ahorita porque ya fue por Uri ¿O sea quién está? Bueno, está afuera Bueno, está en patio, yo le digo Para que la vea Está jugando Craftman también y una... ¿Estás grabando? Sí, en la parte 11 ya estoy en la estación Santa Marta Ya me faltan tres estaciones para terminar ¿Entre cuántos minutos estaba grabando? Yo llevo tres minutos con siete mil segundos Me acabo, mamá ¿Qué es este? ¡Ay! ¡Me pegué! Mi secreto de amor Mi secreto de amor Tengo un beso que regalárselo Hola, mi amor Aquí está el flaco ¿Y por qué no me dijiste que estaba aquí? Hola, chiquitín Bueno, porque ya... Porque estabas afuera, por eso no te avise Cuidado, Uri Es malo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco En la grabación se va a escuchar Estos sonidos de mamá Entonces, en mi estación También, por eso Ahí Yo te pego Ahora se va a hablar con Uru Porque ya se me pego ahí En el baño Yo te voy a sacar tus cosas Para que no se toman así Mira, yo mismo Yo iba, yo iba, yo iba, yo iba tarde Yo iba tarde Yo iba, yo iba, yo iba, yo iba, yo iba, yo iba Y para que vean nuevos videos todavía Todavía sigo En el metro ¿Me va mucho? Sí, estoy jugando Kraman Mamá me agarró Llevamos cinco minutos con dieciocho ¿Aún? Sí, porque antes grabé uno Debo un síbol Uri, no Uri Te pate Estoy muy aburrido que hago Ya se voy a cambiarme de tipo G a tipo azul A ver cómo reacciona Porque antes de ayer me pegué la cabeza Bueno, te explico Hay siete tipos de luminosidad Y estrellas MKGF Brillo Las tipo M Son más frías Y no te dan tanto calor Y las tipo O Son muy calientes Y su temperatura Es de 30.000 a 50.000 grados En resumen Te puedes achicharrar Si estás con una estrella de este tipo Y lo malo son que duran muy poco Uno o dos millones de años Se convertirá en una supergigante roja Y luego se encogerá y explotará en supernova Y lo que puede quedar un agujero negro O una estrella de neutrones Y además las supernovas Te pueden destruir por completo Por eso son muy peligrosas Quierda, date la vuelta Santa Marta Explotó el sol de verdad Sí, pero también igual Estamos haciendo mi La estación Santa Marta Ay, cómo se va a escuchar A ver, deja que lo escuche Muy aburrido que hago Ya se voy a cambiarme de tipo G a tipo azul A ver cómo reaccionan Maldita sea que me quemo Oye, tierra, ¿por qué Mercurio está ardiendo? Si el sol solo cambio de polo Bueno, te explico Hay siete tipos de luminosidad Y estrellas MKG, FAB Y o las tipo M Son más frías Y no te dan tanto calor Y las tipo O Son muy calientes Y su temperatura Es de 30.000 a 50.000 grados En resumen Te puedes achicharrar Si estás con una estrella de este tipo Y lo malo son que duran muy poco Uno o dos millones de años Se convertirá en una supergigante Y luego se encogerá y explotará en supernova Y lo que puede quedar un agujero negro O una estrella de neutrones Y además las supernovas Te pueden destruir por completo Por eso son muy peligrosas Ya explotó el sol Es que es muy aburrido Me manches que el miedo ¿Verdad? Si, pues es de administración Todavía un poco más rápido Porque no No vamos a terminar La inauguración Pero ¿Por qué cambió? Ahí lo tapamos Ahora vamos a hacerlo igual Lo que hicimos antes Hacemos aquí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Igual acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Así de quedarse Igual acá Bueno chicos Ya estamos llegando un poco ¿Por qué se hizo así verdad? Uh-huh ¿Está bien o no? Uh-huh Pero lo estoy haciendo mi situación Bueno te explico ¿Por qué el sol explotó? ¿Por qué el sol explotó? ¿Qué pasaría si el sol explotara? Lo primero que pasaría sería que la llamarada de explosión solar sería lo suficientemente fuerte como para calcinar la parte de la tierra que se frente al sol Estamos haciendo la estación del metro No Pero bueno, ahí va un poco la estación del metro, de la línea 1, ahora hacemos como escaleras de ladrillos de piedra, y ahora empezamos a hacer la escalera, como escalera de ladrillos de piedra. Entonces hacemos lo primero, ya se va a pasar poco el tiempo de que haga mis reportes de construcción de este metro. Es que el sol es extremadamente grande. Pues bien, si lo comparamos con el tamaño de nuestra planeta, pues perfectamente podríamos decir que sí. Pero a escalas cósmicas nuestro sol es realmente enorme. Por ejemplo, esta estrella en el mapa del 99 y 98 es la segunda estrella más grande del universo jamás observada. Y después vamos a terminar un poquito. Ay, dos veces. Y doscientas veintiséis veces la masa del sol. Se borró bien, se borró, pero bueno. Fíjate, no, pero para que se acabe el tiempo. Es una estrella gigante azul ultramasiva, con una cifra estimada de doscientas sesenta y cinco pasas solar. Grande, ¿no? Sí. Estoy haciendo el quinto estación elevado, el último estación elevado, y va a seguir la estación subterránea de la línea uno. Después vas a hacer la estación subterránea de la línea uno del metro. Y al compararlo con Westerhawk 49-2, la estrella más masiva se ve como un... ¡Jugaremos de la...! ¿Esto se está moviendo? Sí, pero yo también estoy considerando más rápido la estación. Estoy considerando un poco. Ya llevamos trece minutos con veinte. ¿Qué? ¿Marca tu agua? Son las tres de la mañana, yo estoy en tu ventana, buscándote amor. Ya me va quedando bien la estación. ¿Eso? Sí, me va quedando. Llegamos trece minutos con cincuenta secundas. ¡Ardes! Ya estamos terminando el video, ya casi vas a terminar el video, todo se va a borrar porque no, ahora si ya, ya vas a terminar esta escalera y ya nos despedimos, porque ya vamos a terminar el video, puedes llegar hasta 15 minutos con 20, pero ahorita todavía falta un poquito, para llegar a 15 minutos, ya vas a despedirnos, ya vas a tener el video, ya con esto ya te quedas pequeños, ya que te haya gustado este video, no dejes de suscribirte al canal para suscribirte al canal, 15 minutos con 4, para nuevos videos, para hacer todo lo posible, ya que te haya gustado este video, ya que activa la campanita de notificaciones, para seguir los próximos videos, nos vemos hasta la próxima, hasta pronto.